Hola a todos Hola a todos Hola a todos Soy Syntax Sputnik No se quien soy Pero hoy he estado aprendiendo Por que no grabarles el video Si yo se Bueno todo esto empezó Para empezar Me mordí con el video En esta ocasión vamos a estar hablando sobre las tierrosas Y te preguntarás ¿Qué es una tierrosa? Es ese tipo de mujeres que cuando ven a un hombre Les empieza a aplaudir la concha Literalmente Les digo eso Soy un vlogger Ustedes saben Simplemente tienen ganas de Grabar algo Como para subirlo al canal Que no se bien plenitivamente No tienen ganas de hacer Y aunque tengo ganas de hacer La compución de traga No es el mejor No es nada No es nada Entonces Este es lo que quería hacer Nada más ver No salíamos Intentar grabar No, buscar una cámara No creo que con un teléfono grave No, no No, tampoco No, no No, no No, no CC por Antarctica Films Argentina